Yo soy Padre, buenos días. La sesión de tránsito y transporte de Urabá le da información a los usuarios de la vía, de la vía Chicoró a Medellín, se encuentra cerrada por dos derrumbes. Uno en el kilómetro 102, el sector Choromandó, y el otro kilómetro 26, el sector Uramita. La vía viable para llegar a Medellín es Alboletes, Caucasia, Medellín. Esto para mejor tranquilidad y desplazamiento de los usuarios de la vía. Yo soy Padre, es un honor ser policía.